No puede ser que esa mujer es buena, no puede ser una mujer malvada. En su mirar, con la voz singular, he visto que esa mujer es una desventura, no puede ser una vulgar sirena. En su mirar, en su mirar, en su mirar, no puede ser una vulgar sirena. Los ojos de viola no saben mentir. Las malas mujeres, no miran así. Semblando en sus ojos, con lágrimas vi, y a mí me ilusiona. ¡Qué tiemblen por mí! 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 Gracias.